Estamos ante las casas de los maestros de Sierra Pando. En este edificio se tiene pensado construir el futuro centro cívico de este pueblo de Sierra Pando. Un edificio que será para uso de los vecinos, pero para uso también del colegio Pancho Cosío. Este proyecto se presentó en el año 2017, como consecuencia de la negociación de los presupuestos que hicimos a CPT. Entonces acordamos una partida presupuestaria de 305.000 euros para construir este centro cívico. Debido a que se presentó un mal proyecto, a que se gestionó mal, el proyecto no pudo salir adelante. Hubo que devolver el proyecto al arquitecto que le realizó y se ha tenido que redactar de nuevo. Dos meses después de haberse redactado nuevamente ese proyecto, sí está esperando en estos momentos a que salga licitación. La CPT no sabemos cuáles son las razones por las que este proyecto no sale a licitación, pero sí somos conscientes que de no hacerlo antes de que termine la legislatura, el proyecto puede caer en el aire y si arrapando pueda perder la oportunidad de tener por fin un centro cívico. Una demanda histórica de este pueblo por la que se viene reivindicando y peleando por parte de los vecinos, por parte de la comunidad educativa desde hace muchos años. La CPT creemos que la única razón a día de hoy para que esto no se esté construyendo ya es castigar a la CPT. Pero si el equipo de gobierno, si cree que nos está castigando a nosotros, se equivoca. Porque con el castigo que quiere ejercer sobre la CPT, a quien realmente está castigando y a quien realmente está perjudicando, es al pueblo de Sierrapando. Y será el pueblo de Sierrapando quien les pase la factura.